Lo que has logrado tú, haciendo lo que tú amas Yo lo puedo ver, a muchos haces feliz Cuando sientas pena tú, o un mal momento pases Tú debes saber, que tu alma le dará De la cautivada a tres millones de personas La quieren por su estilo, su dedicación y bromas Su forma de ser, tan amable y carismática Infinita sencillez, su ternura y es simpática Siempre está mostrando tanto amor a sus gatitos Una se llama Lucy y el pequeño es Copito Conoce a si eres fan, que adora las palmeras Siempre toma café, en pijama o con polera Se ríe casi siempre, se asombra reaccionando Se siente feliz y lo vive demostrando, cantando y amando Es una actitud por la cual hoy tú la sigues Riendo junto a ella y sus aventuras vives Viendo sus videos, enviándole un dibujo Ella se siente bien y los enseña con gusto Detalles que mantiene y sus fans agradecen Por eso ella triunfa y su éxito merece Y seguirá creciendo, mucha gente la está viendo Asistiendo a sus conciertos Muchos seguidores, Jackie en Youtube Lele es grandiosa, debes conocerla tú Lo que has logrado tú, haciendo lo que tú amas Yo lo puedo ver A muchos haces feliz cuando sientas pena tú O un mal momento pases Tú debes saber Que tu alma le dará En Pokémon GO Bailaste a las palmeras esperando un Pikachu Parecías niña tú Corriendo en el parque y riendo de alegría En lo que todos quieren ver de ti Día tras día Desbordante simpatía Pura espontaneidad Tus locuras son muy tiernas y brindan felicidad A los que te siguen, que te quieren ver contenta Mantienes el feeling con los fans y se demuestra Todos agradecen y por eso creces tú Mereces tres millones de tus fans aquí en Youtube Llegaste al mediafe si te esperan muchas cosas Esto recién comienza Hoy tu vida es hermosa Puedes dibujar y ser una gran cantante La vida que quieres y aún más emocionante Más que un sentimiento La vida te ha premiado por tus años de esfuerzo Sigue día a día entregando emociones Lele pillamada y en video reacciones En juegos extraños sonrisas por montones Compito te acompaña y nosotros que ya somos tres millones Lo que has logrado tú Haciendo lo que tú amas Yo lo puedo ver A muchos haces feliz Cuando sientas pena tú O un mal momento pases Tú debes saber Que tu alma le dará Sonríe siempre Yo te acompaño Vive tu vida Lo que es más bello Sonríe siempre Yo te acompaño Vive tu vida Lo que es más bello Lena El sol Gracias por ver el video.